¡Raj! 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 ¡Yo, polinesia, pátalo, oído! Así que, criatura celestial... ¡Ya puedo destaparme las oídas! ¡No me clines! ¡Oh, oh, oh! ¡Undía de mierda! Quiero crecer y... y que me crezca el pito y todo y no puedo fumar si quiero que me crezca el pito. En el que voy a arreglar el coche, no lo jodiste. ¿Y tú? ¿Y tú has visto alguna vez un fucopo? Sí. Pues tú te pareces a uno. Sí, voy para allá, ¿verdad? Ahí está, amigos. Un aplauso, roleplayer del año, nominados. Juan Guardizo, por favor, hazte los honores. El premio a roleplayer del año es a Agente Maxo. ¡Gracias! Técate ese vídeo esta noche porque pienso ponerme como loco. A ver, en serio, me siento súper arropado por todos los creadores de contenido que habláis súper bien de mí. Y llevo muchos años en esto y siempre me he sentido súper bien con vosotros. Muchas gracias a mis amigos, a mi familia y a todo el mundo. Y gracias por estar aquí y por el premio. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades, tío. Mira, amigos, pausa publicitaria muy, muy, muy cortita. Y seguimos con los Slam. Muchas gracias.